Esto es un huevo de adestruz Y mi problema es que no sé ni abrirlo, ni cocinarlo Así que decidí llenar una paella de aceite y dejarlo en manos de mi padre ¡Vámonos! A ver, a ver cómo ha cazado ¡Va cazando, va cazando! ¡Va, toma, toma! ¡Pues no te salpí, cariño! ¡Pues no te salpí, cariño! ¿Tienes? ¡No me lo salpí! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Costias! ¡Vaya tela!